La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido graves efectos en El Salvador. Todos hablan del impacto en la salud y la economía, pero hay muchas más consecuencias. ¿Qué pasará con Luis? Tiene apenas dos años, es el menor de tres hijos y vive con su familia en Santa Ana. Su papá es comerciante del mercado y su mamá es ama de casa. Debido a que su padre no ha salido a trabajar, los ingresos son escasos en su hogar. Han tenido que racionar su comida. Luis está en riesgo de desarrollar desnutrición, lo que afectaría su desarrollo físico e intelectual, con consecuencias a largo plazo. Para identificar cómo el COVID-19 puede afectar el bienestar, ocuparemos el Índice de Progreso Social, un instrumento que nos permite medir cómo un país logra brindar servicios básicos, educación y oportunidades para que las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse de la mejor manera. La desnutrición, el retraso en talla y la mortalidad infantil son algunos de los indicadores del componente de Nutrición y Atención Médica Básica, que experimentarán deterioro de acuerdo al estudio. La historia de Luis será la de muchos niños salvadoreños que están en riesgo de caer en desnutrición. Desde el 2000 hasta el 2019, se ha logrado disminuir los casos de desnutrición en un 20%. Por eso, es importante que estemos atentos a todas las áreas del progreso social para evitar perder los avances que El Salvador ha logrado. ¿Quieres conocer más? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org.